¿Cuál fue el gol de entrada? Sí, la verdad que sí, a nosotros mismos también nos dábamos como ando en el banco y la verdad que fue una linda jugada y el gol tempranero fue muy bueno. Siete triunfos consecutivos, alcanzaron a Vélez, la gente decía de la mano del mellizo la vuelta vamos a dar, dentro del grupo se ilusionan. Sí, sí, las ilusiones siempre están, siempre que las posibilidades se puedan dar las ilusiones están, pero bueno, esto es partido tras partido, ahora nos queda un partido muy complicado contra estudiantes la semana que viene y bueno, esperemos poder defender los tres puntos en nuestra casa y bueno, poder seguir estando arriba. Gracias Diego, felicitaciones. No, por favor, gracias a usted. Chau. Diego González. Gracias. 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 Gracias por ver el video.